Soy Kali, mi mamá se llama Carmen, ella fue quien me enseñó a tocar el piano. Mi padre se llama Mike, él vive en la ciudad y hace mucho tiempo que no lo veo. Me considero una persona con muy buen humor. Me río mucho de mí misma, reconozco mis errores, pero trato de levantarme si me equivoco. Tengo pocas amigas, pero ellas son muy buenas y muy fieles. Me estoy preparando para ser una gran concertista de piano clásico. Pero mi sueño secreto es convertirme en una estrella pop. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!